Para el sistema escolar del condado Miami-Dade, el tercero más grande de todos los Estados Unidos, el nuevo curso escolar comienza con la pasión para mejorar la educación de nuestros niños, pero también con muchos retos con las nuevas leyes estatales y regulaciones del Departamento de Educación, además de muchos estudiantes inmigrantes llegados por la frontera. Hoy tenemos con nosotros a una de las personas que formula la política que sigue para la educación de nuestros niños, el sistema escolar, la miembro de la Junta Escolar Luisa Santos. Bienvenida, comisionada. Antes de empezar la entrevista, usted me preguntaba si durante los ocho años de la alcaldía mía había visto tantas leyes que restringen los poderes a los gobiernos locales. Mi respuesta fue no, era durante la administración de Rick Scott. Pero esta semana se comenzó la orientación de 400 nuevos maestros. ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes son? Y todavía faltan plazas por llenar, ¿no? Sí, tenemos esta semana, como dijeron, 450 maestros nuevos se están adjuntando a nuestro grupo de maestros. No todos son, digamos, graduados recientes de la universidad. También tenemos mucha gente que está cambiando carrera y que están interesados en, como acabamos de abrir, esa pasión de enseñar a la siguiente generación, de cerciorarnos que nuestra comunidad va a tener una educación bien sólida. Y también tenemos muchos programas nuevos con Miami-Dade College, con FIU, para tratar de traer a maestros más jóvenes que mientras estén terminando su bachelor's puedan empezar su carrera. Hay como 50 que están estudiando high school y al mismo tiempo estudiando para la educación en Miami-Dade College. Ajá, los estamos empezando en high school, pero también los que ya tienen su associate, su AA del colegio, pueden empezar a enseñar en nuestras escuelas, que ha sido un programa muy bueno porque, como acabamos de hablar, todavía hay muchos puestos abiertos. Y quiero que la comunidad sepa que pueden, si quieren trabajar con nuestras escuelas, siempre estamos contratando y tenemos puestos hoy en día en dateschools.net. En esta orientación que se dio el superintendente, y ustedes estaban allí, el superintendente Dottre, dijo que estos son tiempos muy difíciles para los maestros. Se refería a las leyes y a las regulaciones que están viniendo de Tallahassee. Usted ha sido bien vocal sobre este tema. Sí, mira, este año, en la sesión legislativa del Estado de la Florida, vimos que más de 250 leyes fueron introducidas para de pronto volverse leyes. Esto es un nivel que acabamos de hablar, no se ha visto en la historia de este Estado. Lo que, el resultado de eso, ¿qué significa? Que los burós de escuelas locales pierden más y más control, entonces las leyes se hacen más y más lejos de la persona que más afecta. El gobierno local, como lo sabe muy bien, alcalde, funciona mejor cuando tiene el poder de responder a la gente local y sus necesidades. Más de 50 de esas propuestas se volvieron leyes. ¿Qué significa? Que en mayo, cuando se acaba la sesión legisladora del Estado, vemos que tenemos solo unos pocos meses, porque julio primero entran las leyes y agosto 17 empiezan las clases. Entonces, crea mucha confusión, mucho caos, ¿no? ¿Qué es nuevo? ¿Qué toca cambiar? Porque a veces se entra una nueva ley y al siguiente año también se hacen cambios de esa ley. Entonces, ha creado un poco de confusión y me parece que no es lo mejor para la estabilidad de nuestras escuelas. Creo que a eso se refería el superintendente. Pero, cabe aclarar y enfocarnos en que lo que dijo el superintendente fue que, aunque hayan tantos retos, todos los maestros de Miami-Dade County Public Schools, el Buró de Escuelas, el superintendente, estamos enfocados en que los estudiantes aprendan y nos enfocamos en que tengan lo que necesiten para aprender en un lugar seguro y que, obviamente, el enfoque sea lo académico, sus niveles de lectura, sus niveles de matemáticas y para que tengan éxito después de que salgan de nuestras escuelas. Bueno, ustedes tienen poder. Ustedes son un gobierno, un gobierno que grava impuestos, un gobierno que son los empleadores los más grandes que tenemos aquí después del condado, un gobierno que tiene un presupuesto de, ¿cuánto? Siete billones. Siete mil millones. Siete mil millones. Siete billones, sí. Billones, sí, siete mil millones de dólares. Ahora, ¿qué poder tiene usted como miembro? Porque el Buró de Escuela decidía, se va a dar más aritmética, se va a dar historia. Ustedes creaban el currículum, ustedes creaban las asignaturas, ustedes decidían la literatura que los niños leían, pero estas cosas han cambiado. Ha cambiado mucho, sí. Todavía tenemos mucho poder y es importante que la gente esté en contacto y siga el Buró de Escuelas porque todavía se decide mucho ahí. Pero hay muchas decisiones que sí se han removido, que el Estado ha decidido que ellos son los que van a decidir para todo el Estado de la Florida. Por ejemplo, el año pasado, con el tema de los libros sobre la salud, el tema de la salud. Bueno, el Buró de Escuelas tenía la última decisión de qué libro se iba a adoptar en Miami-Dade County. Pero, ¿qué pasó? Pasó una ley y ahora el Estado decide para todo el Estado de la Florida qué textos se pueden usar cuando se enseña la salud en las escuelas. Entonces, ese es un ejemplo de la forma en que se ha quitado más y más poder. Aunque, de todas formas, nosotros sí aprobamos. Por ejemplo, estamos ahorita, los padres deben saber, muy importante, en el proceso de adoptar los nuevos textos sobre social studies, todo lo que es la historia en todos los niveles. Y los padres pueden involucrarse en ese proceso. Entonces, pueden ir a dateschools.net para inscribirse, para hacer parte de ver los textos que se están considerando para enseñar social studies. Desde los últimos años y medio, dos años, quizás año y medio, han entrado decenas de miles de niños que son inmigrantes. Esto es un reto porque la mayoría no habla inglés. Exactamente. Y para mí esto es algo muy personal porque yo vine a los ocho años de Colombia sin hablar una palabra de inglés. Entonces, yo veo a esos estudiantes como pequeña Luisita que está llegando hoy en día. ¿Qué pasó el año pasado? Que la forma de que el Estado nos da los fondos para los estudiantes que necesitan apoyos adicionales tenía un cap. No se podía subir más de lo que estimamos. Estiva, el año pasado estimamos que iban a llegar 7.000 estudiantes nuevos. Eso es más o menos lo que nos llegan cada año. Pero terminaron 20.000. 20.000. 20.000, imagínese. Eso es. Y además no cuentan los estudiantes que llegan después de enero. Ajá, después de la cuenta tercera del FT. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos a Tallahassee, yo fui dos veces esta sesión pasada, hablamos con ellos y el año que viene sí arreglamos el problema de que no va a haber límite a lo que estimamos, sino que si llega estudiante, se va a dar los fondos para ese estudiante porque toca enseñar inglés. También hay muchos que necesitan apoyo de salud mental. Hay estudiantes que necesitan ese apoyo adicional para poder sobresalir adelante en su auténtico. ¿Tienen maestros suficientes para atender a esos niños? La mayoría son hablantes hispanos, pero también hay creol, porque son haitianos. Sí, y también hay de todos los países. Obviamente, más que todo el año pasado vimos que fue Cuba, Nicaragua, Haití. Fueron los países, y Venezuela, donde llegó más estudiantes, sí. Pero no, sí, estamos preparados, aunque todavía hay cupos para los maestros que necesitamos contratar más. Entonces, si alguien está interesado en trabajar, tenemos esas posiciones. Bueno, usted sabe que Monroe County Cayo Hueso está compitiendo con ustedes porque están ofreciendo para empezar 61 mil dólares a los maestros. Y claro, porque los taxes de propiedad de ellos son muchísimo más altos que los de Miami-Dade County. Pero sí, este año, el salario mínimo, mínimo, mínimo de cualquier persona en Miami-Dade County, profesor, 52 mil 470 dólares. Y también acabamos de cerrar el proceso de negociación con el sindicato. Y va a subir el salario más o menos entre 7 y 10% para los maestros este año. Muchas gracias, comisionada. Es Luisa Santos, comisionada de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, de cara a este curso que ya empieza la semana que viene. Enseguida regresamos. ¡Gracias!